Bueno, aquí tenemos el montaje realizado por Industria Haver, el cual es un transportador elevador neumático, tolva báscula. Aquí vemos el inyector de aire, la tolva báscula acá en este momento. Si yo oprimo acá, como vemos, está funcionando perfectamente. Aquí se llena con 25 kilos de café de celso y a través del aire el conducto viene, sube y por este tubo de acero inoxidable de dos y media y cae en esta tolva ciclón. Para luego caer en la tostadora y viene y cae en la tostadora, sale al enfriador. Aquí por esta compuerta entonces sale el café tostado, cae en esta tolva y nuevamente tenemos un transportador neumático, como podemos apreciar, el cual va a llevarlo de este punto de la tostadora, a través de este conducto de acero inoxidable hasta esta otra tolva. Aproximadamente 25 kilos, 22, 23 kilos de café tostado ya para proceder a molerlo en este molino. Entonces vienen los granos, caen en esta tolva. Aquí tenemos el motor con el inyector de aire. Aquí se forma una succión tipo Venturi y medimos lo que sale de producto y ya viene, sube y lo transporta a este punto a través del aire. De una corriente de aire es transportado el café. Tenemos también los elevadores hechos sin industria Haber. Este sería el elevador. Aquí tenemos la ventanilla de los canjilones. Podemos apreciar que ahora tiene una Y para hacer el cambio. Viene con pasarela de marcada. Una Y para hacer el cambio. Aquí vienen los cables y hacemos el cambio a través de esta perilla izquierda y derecha. Lombi. Igualmente también tenemos este otro elevador. Eche en industria Haber. Bien fabricado. La pasarela. Todo desarmable. Las guardas. Motor mono y bifásico. 110.220. Como podemos apreciar. Este otro igualmente. Ahí vemos. Ventanilla de inspección. Y la tolva del fondo también fabricada por Industria Haber. Con buena ventanilla de inspección. Con buena ventanilla de inspección. Salida en este punto. Ok. 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 Ok.